Si sabes que te quiero porque tú me haces llorar Si sabes que te amo porque tú me haces sufrir Si tú te vas con ella, te ilusionas, te es amor Abre bien los ojos, con ella no serás feliz Te amo Por favor no te vayas Te amo Ay, 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 no me hagas sufrir Te amo Por favor no te vayas Te amo Ay, 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 no me hagas sufrir Y que dice tu corazón, Fernando Delgadillo Para esos corazones sufridos Si te ruego que te quedes lo hago de corazón Eres un buen hombre Y te amo Y te amo de verdad Te recuerdo las promesas de amor que me hiciste Juraste no dejarme y ahora ¿qué pasó? Te amo Te amo Por favor no te vayas Te amo Ay, 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 no me hagas sufrir Si algún día vuelves a mis brazos Te acabarán las penas que tengo Perdonaría lo que tú me hiciste Y otra vez seremos felices Si algún día vuelves a mis brazos Y te acabarán las penas que tengo Perdonaría lo que tú me hiciste Y otra vez seremos felices Y vamos a bailar Señora Rosalita Silva ¡Ey vos! ¡Otra vez! ¡Víctor Rojas! ¡Víctor Marco! ¡Oye, oye! ¡Flores Silva! ¡Vamos, chino! Siempre con expresión musical Con cariño Para el señor Alfredo Torres Silva y esposa En los Estados Unidos Bailamos, bailamos Con Yuri Silva La dulzura y mistura del folclor